Aquí comienza RCR Deportes. Acompáñenos a analizar los diversos acontecimientos deportivos a nivel nacional, internacional, regional y polideportivos. Bajo la conducción de Alexander Nicoletti. ¡Bienvenidos! Bruno Marrero es el deportista en la disciplina de atletismo. Vamos a hablar ahora de este deporte y también un poco de los eventos, de los torneos en donde Bruno ha podido participar, ha podido estar. Y también ver y que nos comente cómo está el apoyo referente a este deporte del atletismo. ¿Cómo estás Bruno? Es un gusto saludarte. Bienvenido a RCR Deportes y muchísimas gracias por que estés y hayas aceptado en este pequeño tiempo que vamos a hablar sobre tu disciplina deportiva. Muchas gracias. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación y un gusto estar acá con ustedes. Bruno, ¿tú desde cuándo ya practicas el atletismo? ¿Qué fue lo que te motivó en practicarlo, en realizarlo? Sí, bueno, yo practico el atletismo desde muy joven. Desde el 2016, cuando yo tenía alrededor de 14 años, yo empecé con el atletismo. Anteriormente ya tenía una base deportiva, ya que practicaba fútbol, pero lo dejé y luego me enfoqué en el atletismo. Y bueno, desde ahí empecé, ¿no? En etapa escolar. Ah, justo están las fotos. Justo ahí está la etapa... Bueno, cuando yo estaba en la sub-18. Ese es un campeonato federado que se corrió en el estadio de Chichipoco. Recuerdo que en ese campeonato estaba corriendo a 3.000 metros con obstáculos y quedé en segundo lugar. Fue mi primera medalla federada en el 2018. En esa foto que estamos viendo ahí, es un control que se realizó en la Viena, ya después del Panamericano que hubo en Lima en el 2019. Y justo ahí en la siguiente foto, como pueden ver, esa es una medalla que gané en Chile, en Santiago de Chile, cuando New Balance me invitó a la New Balance Final para correr la distancia de 800 metros planos. En esa foto, ahí estoy en la competencia del FEDUP, en la prueba también de 800 metros planos. Justo con mi colega Marco Malá, también ahí corriendo el 800 metros planos. Y bueno, como sabrán, yo soy atleta que me dedico a la media distancia, medio fondo, que se comprende entre distancias entre 800 hasta 1.500 metros planos. Inclusive hasta 3.000 metros, se podría decir, con un medio fondo. Ahora, Bruno, ¿es complicado hacer este deporte? ¿Es complicado el atletismo? Y si lo es, comentanos un poco en dónde está lo complejo de esta disciplina deportiva. ¿Por qué? A ver, se tiene que tener mucho físico, hacer atletismo se tiene que tener mucho físico. Pero también hay algo más importante, no solamente del físico, sino que también tienes que tener apoyo. Porque si no hay apoyo, lamentablemente no puedes hacer muchas cosas. De repente no puedes viajar, no puedes tener tus implementos adecuados. Coméntanos un poco, en primer lugar, si qué tan complicado es hacer atletismo. Sí, bueno, el atletismo es un deporte que tiene bastantes disciplinas, ¿no? Entre lanzamientos, saltos, pruebas de distancia, pruebas de velocidad. Y bueno, en lo personal, yo te podría hablar por experiencia propia de lo que significaría la media distancia, ya que es a lo que es el médico. Bueno, en realidad es una prueba bastante complicada. Hay que tener bastante corazón para correr esta prueba, ya que los entrenamientos son bastante exigentes y duros. Para mantener el nivel es necesario cumplir una serie de entrenamientos, ¿no? Y en los entrenamientos, bastantes repeticiones de distancias entre 100 metros a 400, inclusive hasta 2.000 metros. Y cada sesión con una cierta cantidad de repeticiones para poder aguantar el ritmo y mantener el nivel, ¿no? Competitivo. Bueno, eso es lo que respecta a media distancia. Pero yo tengo amigos también que realizan otras disciplinas, ¿no? Como son los saltos, lanzamientos de jabalinas, de saltos con garrocha, sprints de velocidad de 100 metros, de 200. Y en realidad, sí, también su entrenamiento es bastante complicado. De repente, no son tantas repeticiones de 400 a 1.000 metros, pero involucran otro tipo de cualidades físicas, ¿no? Como tener más fuerza explosiva, tener más masa muscular para poder, por ejemplo, en lanzamientos proyectar ya sea el disco, la jabalina, la bala, lo que es posible. Para la velocidad tienes que tener una fuerza de reacción y explosividad bastante alta para poder cubrir los 100 metros o los 200 metros en el menor tiempo posible. Así que el entrenamiento para mantener un nivel competitivo y de nivel avanzado es bastante riguroso. Y, bueno, es un deporte que, si lo quieres realizar, tienes que tener corazón para hacerlo porque es muy duro en realidad. Ahora, tienes que también, para hacer atletismo, tienes que tener una alimentación adecuada, ¿no? Más o menos comentándose en qué se basa la alimentación o tienes que hacer alguna dieta en especial para que, sobre todo, tengas esa consistencia de lo que se tiene que hacer, ¿no? Porque el atletismo, como tú lo dices, tiene distintas modalidades, ¿no? Y el cansancio se ve, ¿no? Es un trajín importante el que se hace o el deportista que decide hacer atletismo. Sí, exacto. Bueno, en realidad la alimentación tiene que ser, en realidad, no tan rigurosa porque uno, con tus tres comidas diarias, yo creo que estaría bien. Sin embargo, hay que hacer como, bueno, se podría decir que un sacrificio, ¿no? Al tratar de evitar algunos alimentos, o sea, súper regresados, ¿no? Como algún tipo de galletas, bebidas altas en azúcar, entre eso, ¿no? Bueno, yo, en lo personal, yo trato de evitar las gaseosas, trato de evitar las galletas, y si quiero consumir alimentos que tengan bastantes carbohidratos, trato de reemplazarlo con verduras, frutas. Entonces, bueno, eso en realidad, también, bueno, cuidar más o menos tu rango de calorías que consumes al día, ¿no? No es bueno tampoco excederse de las calorías que uno quema, ¿no? Bueno, hay que, si bien uno quiere mantener su peso ideal para poder rendir en las carreras de distancia o cualquier tipo de carreras, hay que saber balancear tu dieta y, bueno, por experiencia, comer tus alimentos, tu desayuno, tu almuerzo y tu cena. O sea, como normal, no excederse tampoco, si es que uno come pan, ¿no? No excederse tampoco en muchos. Una dieta balanceada, pero sí es, estrictamente, hay que evitar, ¿no? El exceso de azúcar, de gaseosas y de alimentos extra pesados, ¿no? Ahora, Bruno, tú también mencionaste que, justo en las fotos que estamos viendo, me parece, fue una de las anteriores, que has podido participar en FEDU, ¿no? ¿Has participado en este último? Ah, sí, bastante, bastante. Sí, ¿has podido participar en esta última edición de FEDU o, de repente, en las anteriores ediciones de FEDU, de estos torneos de la Liga que se hace? Y si lo has hecho, ¿cómo te ha parecido el nivel también de competencia que tiene FEDU actualmente, no? Porque sabemos que son todas las universidades casi del país que participan para clasificarse a lo que es ya el campeonato nacional, la cual se va a llevar a cabo en Arequipa, ¿no? Más conocido como la universidad que se va a desarrollar en Arequipa. Coméntanos un poco tu experiencia, ¿no? También participando en este torneo que organiza FEDU. Sí, bueno, yo arranqué participando en FEDU cuando inicié la universidad en el 2019. Mi primera participación fue en el primer semestre del 2019. Y lo primero que pude observar es que el nivel de Lima es mucho mayor de provincia. Yo soy de provincia, yo soy de Tacna. Y hacer ese cambio, ¿no? De Tacna, viajar a Lima, por aparecer en la universidad y, bueno, y representar a mi universidad que fue el, bueno, que fue la UPC, ¿no? Sí representó un cambio bastante drástico ya que la competitividad que hay en la capital es mucho mayor a la que se encuentra en provincia. Bueno, respecto a algunas disciplinas, ¿no? Porque, por ejemplo, en las de velocidad o medio fondo, en lo personal puedo decir que Lima tiene bastante nivel. Y, bueno, los FEDU se realizaban cada, se realizan cada semestre, ¿no? Y la universidad se realiza cada dos años. En la universidad creo que yo pude participar, que fue la del 2022, si no me equivoco. Sí, fue el 2022. La que se realizó aquí en Lima. Exactamente, la que se realizó en Lima. Ahí sí fueron, fueron bastantes, ahí sí fueron universidades de todo el Perú. Porque los FEDU que se realizan semestralmente van solo, por lo general, los de Lima. Pero en la universidad, en la universidad yo creo que las universidades de todo el Perú ponen su atención para mandar a la mayor cantidad de atletas posible para generar puntaje, ¿no? Y poder salir victoriosos en la universidad, ¿no? Bueno, ahí sí puedo decir que el nivel es mucho, mucho mayor, ya que al haber una mayor cantidad de atletas de alto nivel la competencia se pone mucho más fuerte y exigente para el atleta. Con decirte que, bueno, yo participaba en el FEDU, en cada semestre, ¿no? Y siempre se puede decir que sacaba medallas, ¿no? Medallas en primer lugar, en segundo lugar. Pero cuando llegan a la universidad y venían de Cusco, Ayacucho, Banca Velica, de Puno, venían atletas muy, muy fuertes y ahí era mucho más complicado acceder a una medalla porque, bueno, mis amigos que corren ahí son muy tromes y se hacen pruebas, ¿no? Porque, por general, en cada región del Perú se podría decir que tiene atletas un poquito... Por ejemplo, en la sierra tenemos bastantes fondistas y medios fondistas que son muy buenos. En la costa tenemos más velocistas, saltadores. Entonces, para el FEDU, cuando se realiza la universidad, todos esos talentos, ¿no? Van a... se juntan, ¿no? En esa... por ejemplo, en esta bacena de equipa y estoy muy seguro que el nivel va a ser bastante alto, muy, muy alto. Y sobre todo eso, ¿no, Bruno? Porque tú lo has dicho bien, es el nivel que se muestra en las ligas, ¿no? Cuando se hace, porque también se ha realizado en Piura, en otros lugares del país, se ve un nivel importante, pero ya ha llegado este torneo como la universidad, se ve el nivel mucho mayor, la competencia es mucho más... más dura, ¿no? Y más aún es complejo obtener alguna que otra medalla por justamente la dureza de la competencia y, obviamente, el nivel, ¿no? Que se muestra también. Porque me parece, Bruno, si mal no me equivoco, la universidad también se desarrolló en Tacna hace un tiempo atrás, ¿no? Luego, justamente, viene a Lima y ahora se va a... se va a equipar. Y referente a eso, Bruno, quería hacerte esta consulta. En 2018 fue en Tacna. En 2018, sí, tienes razón. Bruno, ahora, referente a eso te quería hacer esta consulta. ¿Cómo tú ves el que poco a poco, por esta forma que hace FEDU, ¿no? De las universidades, universidades que sean a nivel región, a nivel provincia del país, se vaya descentralizando el deporte? No solamente el atletismo, ¿no? O sea, no varios deportes que se descentralizan de esa forma. ¿Cómo ves esta forma que hay para que más chicos al interior del país tengan las mismas oportunidades que tiene un deportista de acá, de Lima, por ejemplo? Sí, bueno, sí, me parece a mí excelente, excelente esa iniciativa que se toma, ya que da oportunidad a las universidades, más que nada, y a los chicos, de poder competir representados en la universidad. Porque en ocasiones, las universidades no cuentan con un presupuesto bastante elevado para poder enviar a los chicos a, bueno, a la capital, ¿no? Para que se controlen, para los campeonatos, ¿no? Entonces, esta manera de descentralizar, ¿no? La competencia mediante la universidad y realizar en otras regiones, ¿no? Como esa vez va a tocar Arequipa. Me parece una iniciativa bastante buena. Ya que, por ejemplo, da a la macro región sur a mandar a más atletas a Arequipa, ya que les queda más cerca, y poder demostrar todo el nivel que tienen los chicos para que en el futuro, no sé, compiten también a nivel internacional, ¿no? De repente hay algún profesor, algunos los puede ver, puede ver el potencial, y de repente, no sé, de repente algún auspiciador nos puede ayudar, ¿no? Para poder potenciar, ¿no? El nivel de cada atleta. Por eso me parece excelente la iniciativa de descentralizar este, mediante este tipo de competencias con la universidad, ¿no? Ahora, Bruno, hay algo también importante que quiero preguntarte, y esto es algo que siempre le pregunto a los deportistas que puedo conversar aquí en el programa. ¿Ves que hay apoyo para este deporte? ¿Se siente el apoyo de las autoridades? ¿O ves que no hay apoyo, que las autoridades no hacen mucho porque el atletismo pueda seguir creciendo? A pesar, ¿no? Que hay bastantes torneos a nivel internacional que se están haciendo aquí, en Videna sobre todo, y bastante tocado es el tema del atletismo porque hay bastantes competencias internacionales de atletismo actualmente aquí en el país, y eso es bueno para ustedes también. Pero, ¿ves apoyo de las autoridades? ¿O simplemente es un saludo a la bandera y solamente aparecen, como lo digo, ¿no? Solamente desaparecen cuando ganan algo, ganan alguna medalla o estampan la foto. A ver, a partir del Panamericano 2019 que hubo aquí en Lima, yo creo que sí se, sí creo que las autoridades hacen lo posible por apoyar al deporte. No digo que apoyen en su máxima expresión, ¿no? Pero yo creo que sí hay iniciativas de apoyo, pero más que nada en la capital. Yo he visto que, en la actualidad yo no me encuentro en la capital, yo estoy en provincia, pero veo que algunos amigos sí tienen sesiones de fisioterapia, entrenadores, pero solo es, se podría decir, en Lima, ¿no? También sé que hay CARS, que son centros de alto rendimiento, en algunos lugares del Perú, donde al atleta se le brinda apoyo, pero bueno, eso es cuando ya alcanzas un nivel competitivo y bastante elevado. Pero si nos enfocamos un poquito más abajo, ¿no? Como que a los chicos que recién están empezando, creo que ahí sí no hay mucho apoyo en realidad, porque primero no hay muchos escenarios de atletismo en el país. Yo he visto que, bueno, he escuchado testimonios, ¿no? Que por ejemplo en Piura, en la selva, en algunos lugares de la sierra, inclusive no hay estadios, no hay pisa, no hay lugares para hacer saltos, no hay jaulas para hacer lanzamientos, no hay colchones para hacer salto con garrocha, para hacer salto alto, la arena está en buen estado. Bueno, creo que si la puedes, también se enfoca en infraestructura, ¿no? Para que los chicos puedan entrenar y realizar su entrenamiento de calidad. Sería bastante beneficioso, ¿no? Para el atletismo en el Perú. Pero se puede decir que falta, sí falta apoyo, bueno, de infraestructura, ¿no? En algunos lugares del Perú, porque, bueno, siento que en Lima nomás hay un buen, buenos escenarios para el deporte. Bueno, y inclusive solo en la parte centro, ¿no? Porque supongo que en la parte alejada no creo que haya ese nivel de infraestructura. Y en cuanto a provincias, algunas provincias cuentan con, algunas provincias cuentan con la infraestructura adecuada. Y, bueno, también la gestión deja un poco que desear, ¿no? Porque inclusive a veces por lucrar algunas municipalidades, en ocasiones usan los estadios para generar conciertos y, bueno, un tipo de eventos que al acudir la gente no es muy higiénica, ¿no? Se podría decir, y a veces orinan o dejan desperdijos en los escenarios y se maltratan, ¿no? He visto bastante que ocurre a veces en el norte, acá también en... Bueno, en Tacna no ocurre mucho, pero sí ha ocurrido que en ocasiones hacen eventos y el escenario queda con condiciones bastante malas, ¿no? Llena de basura, que, bueno, creo que por lo menos un poco más de respeto, ¿no? Para las atletas, ¿no? Que entrenan y que quieren seguir progresando en el deporte, ¿no? Claro que sí, Bruno. Tienes toda la razón y ojalá que esto en algún momento también cambie, ¿no? Porque no solamente es el tema de hacer o decirles tengan resultados importantes, ¿no? También es el trabajo de las autoridades, es el trabajo que puedan haber más escenarios deportivos de buena calidad como los hay, como lo que pudimos tener en Lima 2019, acá en Lima, ¿no? Porque, como tú lo dices, en el interior del país falta más trabajo por ese lado. Tenemos a unos juegos, o la universidad en Arequipa, ojalá que se esté haciendo un buen trabajo en las infraestructuras deportivas en Arequipa. Luego vamos a tener el bolivariano en Ayacucho, que ojalá que también se esté haciendo buenas infraestructuras para este bolivariano en Ayacucho este año y también el próximo año. Así es que ojalá que esto pueda funcionar para que también a nivel provincia puedan seguir surgiendo, ¿no? El deporte como tal pueda surgir, ¿no? Ahora, Bruno, ya para también ir finalizando esta entrevista y nuevamente agradecerte por tu tiempo y hablar un poquito de tu deporte, ¿qué es lo que se viene para ti? Sí, ¿qué torneos se vienen y qué objetivo te has planteado en este año, ¿no? Y qué es, obviamente, lo que te preguntaba, ¿no? ¿Qué es lo que se viene para ti en este año que queda todavía? Y bueno, yo acabo de... Bueno, el año pasado empecé la universidad. Sin embargo, por lo que hubo la pandemia, han dado como un año de gracia para los atletas que, bueno, sufrieron este encierro, ¿no? Entonces nos han dado una para poder seguir compitiendo por la universidad. Y justo mi profesor, David Tablada, me llamó a ver si estaba disponible para poder representar la universidad en la universidad que va a ser en Arequipa. Y bueno, cuento con el tiempo y disposición. Así que es muy probable que, bueno, que la primera semana de octubre esté viajando el equipo para representar y apoyar a la universidad, al OPC, ¿no? Para llegar a campeonar en la universidad. Poseedormente vienen campeonatos, ¿no? Voy a tratar de participar en algún control federado en la Viena para tener alguna marca registrada para ver si me pueden invitar al Grand Prix Sudamericano que va a haber en Lima en los últimos meses del año. Y bueno, tratar de mejorar el nivel para poder tener una mejor marca personal y a ver si se puede clarificar, ¿no?, para alguna competencia internacional y alguna copa que haya en los últimos meses del año. Listo, Bruno. Muchísimas gracias por aceptar esta comunicación con el programa. Éxito para lo que se viene para ti. Éxito también en lo que vayas a hacer en la universidad en Arequipa. Y que siga creciendo este deporte, ¿no? En sus distintas modalidades, que el atletismo siga creciendo y que obviamente también las autoridades pongan parte de sí, ¿no?, para que apoyen o los apoyen a ustedes en este crecimiento que se necesita por el atletismo y obviamente para el deporte nacional. Bruno, nuevamente las gracias a ti por estar el día de hoy y éxito para todo lo que se va a venir de aquí en este año en la universidad y en los próximos torneos en los que vas a participar. Igualmente, muchas gracias. También quisiera dar un saludo a mi grupo de running, que es Intichaski. Aquí esta es mi polera. Quisiera mandarle un saludo a todos los chicos, a Peter, a todos, que ya nos van a estar viendo también correr en alguna competencia en Lima. Listo, Bruno. Gracias a ti nuevamente. Éxitos y que te siga yendo bien. Y que tengas buena participación en la universidad y en los próximos torneos también que se avecinan. Un abrazo y éxitos, Bruno. Gracias. Muchas gracias, igualmente. Saludos. Bien, amigos, ha sido Bruno Marrero, deportista en la disciplina de atletismo. Esto fue RCR Deportes. Retornamos mañana con más información del mundo deportivo. RCR, red de comunicación regional.